Sé que te vas y ya no voy detrás, ya de tus besos no dependo más Y vete bien lejos de mi corazón, ya no te necesito Sé que te vas y ya no voy detrás, ya de tus besos no dependo más Y vete bien lejos de mi corazón, ya no te necesito Piso 21, ja ja La verdad, ya me tenías cansado, lo mejor que me pasó fue separarme de tu lado Tus amigas me critican todo lo que yo he cambiado, pero digan lo que digan, no me quitan lo bailado Y tú que pensabas que yo no podía olvidarme de ti, continuar con mi vida Y tú que pensabas que yo moriría, no quisiste creer que jamás volvería Y yo la verdad, usted ya no la quiero, soy feliz con mi libertad y no la quiero Yo la verdad, usted ya no la quiero, soy feliz con mi libertad Sé que te vas y ya no voy detrás, ya de tus besos no dependo más Y vete bien lejos de mi corazón, ya no te necesito Sé que te vas y ya no voy detrás, ya de tus besos no dependo más Y vete bien lejos de mi corazón, ya no te necesito Llegó la hora de brindar, ey, porque estoy feliz soltero Nadie me dice que hacer, ahora yo hago lo que quiero No me pidas que regrese, porque la verdad no puedo Y que nunca se te olvide, por tus besos ya no muero Y tú que pensabas que yo no podía olvidarme de ti, continuar con mi vida Y yo la verdad, usted ya no la quiero, soy feliz con mi libertad Hoy, ya no pienso más en nuestro amor Ya no volverá a salir ni una lágrima más Ya no volvería a sufrir, ya no volvería a llorar Hoy, me doy cuenta que todo cambió Y que a veces solo es mejor, que ya no te necesito Sé que te vas y ya no voy detrás, ya de tus besos no dependo más Y vete bien lejos de mi corazón, ya no te necesito Sé que te vas y ya no voy detrás, ya de tus besos no dependo más Y vete bien lejos de mi corazón, ya no te necesito